La batalla de Teruel, dentro de la guerra civil española, pasó a la historia como la batalla del frío. Empezó como una victoriosa ofensiva del Frente Popular, que conquistó la ciudad, la única capital que el Frente Popular logró conquistar durante toda la guerra, y terminó con una contraofensiva de Franco que destrozó a los ejércitos republicanos. Entre temperaturas de hasta 18 grados bajo cero, los dos bandos pelearán en torno a Teruel durante dos largos meses, entre diciembre de 1937 y febrero de 1938. En aquel momento, las tropas de Franco ya habían conquistado el norte de la península y planeaban un asalto general sobre Madrid. El Ejército Popular de la República trató de contrarrestar la iniciativa nacional mediante una doble ofensiva que presionará simultáneamente en Badajoz, cortando en dos la zona sublevada y en Teruel, ciudad débilmente defendida. Para el gobierno negrín era muy importante capturar una capital de provincia, cosa que no había conseguido desde que empezó la guerra. Al interés estratégico se añadía, por tanto, el interés propagandístico. El 15 de diciembre de 1937, en medio de una gran nevada, las tropas del Frente Popular acumularon más de 100.000 hombres para conquistar una plaza con sólo 4.000 defensores, que esa era toda la guarnición de Teruel. La ciudad caerá tras dos semanas de tenaz resistencia. Las tropas de Franco pasaron a la contraofensiva y establecieron un largo frente que frenó en seco el avance republicano. Como en otras ocasiones, el mando del Frente Popular subestimó tanto la capacidad de resistencia de las plazas fuertes nacionales como la velocidad de respuesta de las tropas franquistas. La guarnición de Teruel aguantó literalmente hasta la última bala, dando tiempo a que las columnas de Varela y Aranda comparecieran en el frente. Los sitiadores republicanos pasaron a ser sitiados. Las tropas, que acababan de tomar la ciudad y que partían ya al descanso, fueron llamadas de nuevo al combate. Una de esas unidades, la 84ª Brigada Mixta, protestará y sus mandos fusilarán a más de 50 soldados. Los de Franco, mientras tanto, tendían una gran tenaza en torno a la ciudad. En uno de esos movimientos, la caballería del coronel monasterio protagonizó una carga que probablemente ha sido la última de estas características en la guerra moderna. Finalmente, el Frente Republicano se hundirá. La aventura de Teruel costó al ejército del Frente Popular 800 kilómetros cuadrados, 20.000 muertos, 14.000 prisioneros y nada menos que un tercio de sus aviones y carros de combate. El desgaste del ejército nacional fue también elevado, en torno a 17.000 muertos, pero la victoria le permitió abrir el camino hacia el Mediterráneo. La guerra civil se acercaba a sus fases decisivas. Unos días después, fue llamado para ir al Frente de Teruel, que en ese momento ya estaba subyugado bajo fuerzas franquistas. Salimos la tercera sección de la tercera compañía con la cuarta compañía. Éramos doscientos. Nos vistieron de soldado y nos dieron un fusil Mauser, pero sin una bala. Y nos mandan a primera línea. Nos fuimos a primera línea. En Valencia se creían que íbamos a coger en Silla Teruel, ver doscientos hombres en armas, en buenos fusiles, pues estos cogen Teruel en Silla, y los pobres no sabían que no teníamos municiones. La vida en el frente en esta etapa fue un tira y afloja sin demasiada acción. Nuestro protagonista pasó algunos meses en la retaguardia, en los alrededores de Cubla. La primera línea se mantuvo estable y se sucedieron las anécdotas. Los altos mandos querían atacar Teruel, y el joven miliciano se presentó voluntario junto con otros compañeros y fueron a investigar la zona. Y avanzamos. Llegamos a unos cinco kilómetros y un pelotón de caballería mora se ve que nos vio. Dios me ha dado vuelta y para Teruel. Y nada más marcharse en la ESA sale un cucú de Teruel. Un cucú es un avión, un pequeño avión que no está armado, es solo para ver qué es lo que pasa por el alrededor. Y el otro, al ver el avión, se asustó y empezó a correr y se salió. Y yo detrás de él, no corra, no hagas eso, para. En fin, mientras nosotros estábamos ahí, llega el comandante, se llena. Y viene el comandante y le dice al teniente, ¿qué es lo que hace usted ahí mirando? Dice que hay dos chavales que han ido a ver. Dice, tire un tiro en el aire para que vuelvan. Y el teniente dice, yo no tiro, porque si tiro voy a avisar los fachas. Dice, yo no tiro. Dice, bueno, cuando venga, dígame, viene usted a contarme lo que le van a contar ellos. Y cuando llegué, pues, me preguntó, digo, hemos hecho cinco kilómetros y pasa esto y esto. Lo de los soldados, eso, y lo del avión. Dice, muy bien, está muy bien lo que habéis hecho. Y se va a decirse al comandante. Finalmente, los 500 milicianos del batallón recibieron la orden de atacar Teruel el 26 de diciembre para mantener la defensa de Madrid. Llega el 26 de diciembre y dicen un ataque general a Teruel. Ataque general. A las 6 de la mañana, Ale. Al comandante le habían dicho que se parase a dos kilómetros a la salida de Kubla, porque no sabían a dónde estaba el enemigo. Pero el comandante, ¿cómo sabía que yo había hecho cinco kilómetros? Pues él hizo los cinco kilómetros también. El guerrillero pasó varias semanas en las trincheras junto con otros militares, viviendo en primera persona el infierno y las miserias de un conflicto armado. El 4 de febrero de 1937, José Almudéber fue enviado a casa debido a las continuas disputas con sus superiores. Pero el joven combatiente no tiró la toalla y decidió volver a enrolarse en la 28ª División para volver a la lucha en el frente. En este momento, la guerra tomó un rumbo inesperado. El comité de no intervención había liquidado los equilibrios entre los dos bandos. Contener el avance fascista se volvía cada vez más difícil. Por lo que respecta al joven brigadista, estuvo luchando en el frente de Teruel. En una de estas batallas, un obús explotó muy cerca y lo hirió. El día 25 de ese mes de mayo es cuando me hirieron en Corbalán. Quedamos nada más que tres, el capitán, su ordenanza y yo. Y le digo a la ordenanza, coge bombas, porque nosotros en el Estado Mayor no teníamos fusil y yo no tenía ni pistola. Digo, coge granadas y vamos a irnos para allá. Vamos con sitio que haga una bomba delante. Digo, para atrás, al otro lado. Vamos al otro lado y cae detrás. Al otro lo hirió bien herido. A mí un cacho me quitó el casco, pero me hirieron el brazo, un cacho en el pecho, un cacho en el hombro, en fin, me hirieron. Y para casa. Cuando salí del hospital me dan ocho días de descanso y a los ocho días voy a la caja recluta y me dan un certificado diciéndome, vete a casa y ya te llamaremos cuando hayamos encontrado algo para ti. Yo no dije nada, cogí el certificado, pero sabía que eso venía de la quinta columna. Digo, a mí me mandan a casa y ya no me llaman.